¡Qué bueno! Nos volvemos a encontrar para compartir una nueva historia que nos lleva el pensamiento al cielo. Así es, dejemos que nuestra imaginación nos lleve por los senderos de la espiritualidad, explorando las vidas santas que se encuentran en nuestro catálogo divino. Iniciemos este interesante recorrido reconociendo a los santos que se venieran hoy, 18 de mayo, en nuestra iglesia católica. Algunos de ellos son Santa Claudia, Virgen y Mártir San Eric IX de Suecia, Rey San Félix de Cantalicio, Religioso San Venancio de Camerino, Mártir San Juan I, Papa San Potamón y Compañeros Mártires Hoy aprenderemos sobre un religioso capuchino, que con su gran caridad y transparencia de vida, supo reflejar la gran sabiduría de Dios, que encontró meditando en las cinco llagas de Cristo y la Santísima Virgen María. Él es San Félix de Cantalicio Era hijo de dos campesinos muy pobres y piadosos. De niño, Félix pastoreaba ovejas y en el campo trazaba una cruz en la corteza de un árbol, y ante esa cruz pasaba horas rezando. Poco a poco, fue aprendiendo a meditar y a alcanzar un alto grado de contemplación. Era muy devoto del Santo Rosario y decía que en cualquier oficio y a cualquier hora, hay que acordarse de Dios y ofrecer por él todo lo que se hace o sufre. Siendo ya adulto, un día estaba arando el campo, y de pronto los bueyes se asustaron y se le lanzaron encima. Al sentir que iba a morir allí, pisoteado, prometió a Dios dedicarse a una vida más perfecta. Salió ileso del accidente, y más adelante, escuchando la lectura de un libro de vidas de santos, sintió un fuerte deseo de imitarlos en la oración y en la penitencia. Entonces le preguntó a un amigo cuál era la comunidad religiosa más exigente que existía en ese entonces. El amigo le dijo que eran los padres capuchinos. Entonces se dirigió a un convento de esta orden para pedir ser admitido. Parece que el padre superior, para probar la vocación del aspirante, le describió de manera muy fuerte las penitencias que había que hacer en aquella comunidad, y la gran pobreza en la que allí se vivía. Félix le preguntó. Padre, ¿en mi habitación hay un crucifijo? Le dijo el superior. Sí, lo habrá. Pues bastará mirar a Cristo crucificado, y su ejemplo me animará a sufrir con paciencia. El superior comprendió que este joven amaba y meditaba la pasión de Cristo, y lo admitió. Hizo los votos solemnes hacia los 30 años. El oficio de Félix fue por 40 años el de pedir limosna por las calles de Roma para ayudar a los necesitados. Era un oficio duro, cansado y humillante, pero él lo hacía con una alegría que impresionaba gratamente a la gente. A su compañero le decía. Buen ánimo, hermano. Los ojos en la tierra, el espíritu en el cielo, y en la mano el santo rosario. Y repetía. O santo o nada. La única tristeza es la de no ser santo. Y con lo que recogía, ayudaba a familias muy necesitadas, y enfermos, y gente abandonada. La gente se admiraba de sus buenos consejos, y le preguntaba en qué libro había aprendido tanta sabiduría. Y él respondía. Algunas veces, San Félix, mientras ayudaba en misa, quedaba en éxtasis, a la vista de todos. Dijo una vez el santo a un religioso, que le preguntó cómo hacía para vivir en presencia de Dios, en medio del trabajo y otras distracciones. Todas las criaturas pueden llevarnos a Dios, con tal de que sepamos mirarlas con ojos sencillos. A pesar de todo, o más exactamente, por todo, tenía una contagiosa felicidad y un buen humor delicioso. Bromeaba a lo divino con su amigo, San Felipe Neri. Uno y otros se saludaban de esta manera. Buenos días, Fray Félix. Ojalá te quemen por amor de tu Dios. Fray Félix le respondió. Salud, Felipe. Ojalá te apaleen y te descuarticen en el nombre de Cristo. Siempre viajaba descalzo, por calles y caminos. Dormía sobre una tabla. La mayor parte de la noche la pasaba rezando. Se alimentaba con las sobras que quedaban de la mesa de los demás. Cuando ya estaba anciano, un cardenal le dijo. Fray Félix, ya no cargue más esa maleta de mercados que recoge para los pobres. Ya es tiempo de descansar. Y el santo le respondió. Monseñor, el burro se hizo para llevar cargas. Mi cuerpo es un borriquillo y si lo dejo descansar, le puede hacer daño al alma. Ya desde pequeño, nunca se sentía ofendido cuando lo humillaban e insultaban. Cuando alguien lo insultaba u ofendía, muy fuertemente le decía. Que Dios te haga un santo. Pediré por ti. Eran tantas las veces que repetía la frase, gracias a Dios, que las gentes sencillas al verlo decían. Allá viene el hermanito, gracias a Dios. San Carlos Borromeo le pidió unos consejos para conseguir que sus sacerdotes se hicieran más santos. Y le respondió. Que cada sacerdote se preocupe por celebrar muy bien la misa y por rezar muy devotamente los salmos que tiene que rezar cada día. El oficio divino. Al cardenal franciscano Montalto, que iba a ser nombrado sumo pontífice, le dijo. Si un día lo nombran papa, esmérese por ser un verdadero santo. Porque si no es así, sería mucho mejor que se quedara como un sencillo fraile en un convento. Desde muy pequeño, se sintió favorecido por la Santísima Virgen. Cuando pasaba frente a las imágenes de María, repetía aquello que a San Bernardo le agradaba tanto decirle. Acuérdate que eres mi madre. Y decía frecuentemente. Yo soy siempre un pobre niño, y los niños no pueden andar sin la ayuda de la madre. No me sueltes jamás de tus manos. Estaba rezando un día, cuando la imagen de la Virgen puso al niño en los brazos de Fray Félix. Y así le pintó Bartolomé Murillo. Pocos minutos antes de morir, se llenó de alegría y de emoción, y exclamó. Veo a mi madre, la Virgen María, que viene rodeada de ángeles a llevarme. Murió el 18 de mayo del año 1587, a los 72 años. El Papa Sixto V decía que en su tiempo ya se habían obtenido 18 milagros por intercesión de Félix de Cantalicio. En 1712, el Papa Clemente XI lo declaró santo. Oremos con esta corta, pero intensa plegaria de San Félix, para despertar la conciencia del amor con que Dios nos ama. Oh, dulce amor, Jesús, sobre todo amor, escríbeme en el corazón cuánto me amaste. Jesús, tú me creaste para que yo te amase. Jesús, 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 toma mi corazón y no me lo devuelvas. Amén. Este santo franciscano podría pasar desapercibido en esta época, en que la santidad parece alcanzarse como el resultado de una fórmula mágica de tareas que hay que hacer. Félix, fiel a su nombre, encontró en el desprendimiento de sí mismo la gran riqueza que le permitió ser una fuente de agua fresca para los espíritus resecos que se encontraban con él. La felicidad no consiste en tener siempre lo que soñamos o convertirnos en el ideal de persona que nos vende la sociedad. Ser feliz pasa por la sinceridad desnuda de conocerse a sí mismo y aceptarse, procurando verse con la luz de Dios que nos ayuda a tener una justa autoestima. Eso solo se aprende mirando el crucifijo. Félix se encontró en la soledad y la entrega de Jesús en la cruz, el único camino posible para liberarse de las máscaras, las metas inalcanzables y las angustias por los moldes sociales que nunca necesitamos ni podemos alcanzar. En medio de la paz que proviene de encontrar la verdad de sí mismo en Dios y dejarse transformar las oscuridades interiores en luz, dejándose transformar de lo que nos aparta de Dios, solo queda vivir en la gratitud de una alegría serena y contagiosa. No hay miedos porque uno se sabe amado por Dios con toda plenitud. ¡Qué hermosa manera de ser santos y dejar que el Espíritu Santo actúe en nosotros! Dejémonos educar por ese santo amor. San Félix de Cantalicio, ruega por nosotros. San Félix de Cantalicio, ruega por nosotros.